Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, un día más acá con ustedes, amigas. Les cuento, amigas, que hoy vengo con un videíto de unas pequeñas, pequeñas compritas que hice después que salí de de la peluquería de de mi hijo, que me queda ahí media cuadra del shopping. Este, fui a comprar un regalito que tenía que comprar y este, y unas medias, les cuento. Bueno, porque estaba corta de medias, estoy corta de medias. Casi, casi, que ya ahora ya no voy a usar mucha media, pero este, ya que estaba, las compré, porque yo mi problema que tengo con las medias es esto, ¿vieron? Que me queden bien de acá, porque si me apretan de acá, este, si no siempre tengo que comprar las mismas medias, las de pie de diabético, que son esas de hilo, blancas, solitas. Este, pero bueno, entré acá en el Casini, como yo he comprado años atrás, compraba siempre ahí, y siempre conseguía que los puños fueran grandes, y este es el puño grande. Bueno, y estaban en oferta, comprabas dos packs y te regalaban uno, o sea que estaban de oferta. Bueno, y acá, amigas, hay dos pares. Estas que son antigraditas, y estas que son cebraditas. Me gustan más lisas, negras, pero no había. Bueno, después compré otro pack, que hoy me las quise probar, y ya veo que estas a mí no me van a entrar. Y son de, de, de nena, es que no le puedo dar a, no se los puedo, acá yo los saqué de acá yo. Estas sí venían tres pares. Tres por dos dice acá, ¿no? Pero miren, miren qué lindas que están. Estos lindos colores. Esta es esta rosita, este que es gris, y este que es beige. Pero lo que yo estuve mirando, que acá, esto, a pesar de que se ve grande, en realidad es justo esto. Es muy justo. Entonces no, no me va a funcionar. Así que se las voy a, a regalar a mi nieta, a ver si le funcionan. Porque para peor de los casos que tienen esto, porque, si no servían para algún niño, varón, pero, para mi nieto igual, ya casa como yo, no le va. Y a más de eso que tiene esto, no se lo pone ni lo, pero vamos a ver acá, a la nieta, este, Isabel, que vive acá, acá en mi fondo, que ella tiene el piecito más flaquito, capaz que le van. Bueno, espero que sí, porque si no me, ¿qué hago con las medias? Las podría cambiar, capaz. No sé, pero ya las saqué de acá, así que no las puedo cambiar. A ver, ¿cómo era esto? Así van. Y esto iba acá. Así. Así. Bueno. Les cuento, las medias estas, estas, por ejemplo, estas salieron 3.90. Esto. Bueno, después. Estas otras, que yo ya me saqué un par hoy, me las puse, que venían acá, que también eran de a 3. Miren qué lindas. Estas salían 590. Y son así. Estas sí, yo me, ya tengo puestas unas grises, y van bien. Son de las cortas, pero miren qué grandes que son. Van bien, bien en mi pie acá. Incluso hasta para un talle más, porque a mí me queda bastante alto el talón. O sea, que capaz que un número más, un 40 entraría acá. Este, bueno, con esta la invoqué. Porque ya les digo, ya me puse un par hoy. Porque la verdad, estoy en casa de medias, amigas, estoy en casa de medias. Porque las que tengo, este, eh, o sea, son de colores, muchos colores, no me gustan a mí. Y además de eso, este, me apretan acá. Bueno, así que estas serán 3 pares, estas serán 3 pares, son, y estos son 2 pares. Y me cobraron, 2 pares nomás. Un par no me lo cobraron. Porque eran 2 por 1. Bueno, esas serían las medias. Es que ya las guardo acá en la bolsita, pero después ya las voy a guardar en mí. Estas se las voy a dar a Isabel. A ver si le van, y si no, las cambiaremos. Sí, las tengo que, que agarrar de acá, porque. Si no, no me van a dar por. Pero pienso que capaz que a ellas le quedan bien. Este. Bueno, y como ya saben, que les dije, las compré acá. Y después, otra cosa que compré ahí, que más que nada fue para comprar el regalo de mi hermana. Y me salí comprando una para mí también. Bueno. Espero que no lo vea ella. Hasta que yo se lo lleve. Este bucito, que es así. Bien larguito. Este se lo compré para ella, porque ella es morocha y el blanco le queda lindo. Y yo me compré este. Que es igual, pero es un color dulce leche, parece. A ver qué dice, qué dice. A ver qué dice acá de color, qué color es. Acá dice XL, beige, beige oscuro. Beige oscuro. Sí. Es un color café con leche. Ahí se ve rosado, pero es beige. A ver si más allá, más allá se ve más como el color. Y es bien grandecito, es un XL, pero un buen XL, bien grande. Bueno, así que compré dos. Y este, y la tela en sí es una tela bien linda. No creo que se ponga fea cuando la lave, ni se quede chica, ni nada. Yo pienso que va a quedar bien. Igual no lo voy a, no lo voy a, a poner en la centrifugadora por las dudas. En la centrifugadora no, en la secadora. Ya ahora viene el tiempo lindo, se puede secar ahí, afuera. Estoy mirando allá que ahora viene un gatito blanco y gris de mi vecina de al lado, aparte del que viene siempre. Está viniendo este otro también. Y es divino, el gatito es divino. Yo lo que no lo dejo entrar acá porque es macho, me dijo mi nuera. Y los que tienen, estos que son machos, que levantan para marcar territorio, levantan la patita y hacen pichí. Y yo la verdad que no quiero que me haga pichero adentro. Obviamente. Entonces, lo dejo entrar, pero anda ahí, me encantó, es precioso. Bueno. Después mi esposo se compró, esto es lo que yo les dije que se lo compró el otro día. Se la compró un poco grande a esta camiseta, digamos. Está linda, blanca, preciosa, pero un talle menor lo hubiese quedado más pegada al cuerpo. Está media floja, pero como la quieren mandar acá en casa. Estaban en ofertas ahí en el en el Shiam. Creo que salían cuatrocientos pesos. No, cuatrocientos pesos creo que salieron estas, las musculosas. A ver si dice acá. No, acá no dice. Pero miren qué linda, qué grande. Esta se la compró 2XL. La tela es preciosa, miren qué linda tela. Y después esta otra, 2XL también. Acá en el blanco se nota más la tela. Miren, esta tela me encanta a mí porque es un algodón, un algodón que sí que se trasluce un poquito, pero, o sea, a los varones no pasa nada que se le trasluca un poquito. y incluso a uno si se pone un sujetador que está perdiendo obviamente y que sea beige tampoco se nota. Bueno, esta se las compró 2X y esta enloqueció compró 4X y con 3X ya estaba suficiente. Pero como les digo que las quieren para estar acá en casa. 3, esta le salió 3,99 3,99 y 4,99 Les digo por si alguna persona que me están mirando quieren comprarse, bueno, ahí en el Xi'an están en cuenta. Saben que estuve cerca de de ahí, de la ópera, que yo antes compraba mucha ropa ahí en la ópera, pero resulta que después dejaron de traer talles grandes. Entonces como no traen más talles grandes yo no entré. Pero ya cuando me venía que mi esposo me fue a buscar y yo salí por el lado de ese de la ópera, les cuento amigas que había había ropa hermosa ahí. No sé si era como para mi talle no creo, pero había un 50% y dije ¿por qué no entré a mirar yo que estaba acá? Estaba sentada afuera, o sea afuera no, adentro del shopping pero quiero decir en un banco que hay ahí. Bueno. Estoy aprovechando de tomar unos mates. ¿Saben qué? Anoche después que llegué amigas vine y me tiré en el sillón y quedé quedé pero así dormida dormida. Después me fui al baño y me higienicé y ya fui a acostarme pero con un sueño ahí me dormí dice mi esposo que era en la una pero no sé porque yo ni miré hasta las 7 de la mañana o sea que dormí corrido dormí bien porque eso de dormir de a poco es como que uno no descansa pero dormir corrido sí que descansa así que hoy a las 7 estaba despierta y me levanté temprano me quedé quieta igual ahí porque mi esposo se levanta 8, 8 y media no iba a andar haciendo ruido tenía ganas ya de levantarme bañarme y ponerme a hacer el mate pero después dije no voy a esperar y cuando él se levante que va al baño y eso después que él salga del baño me levanto yo y así lo hice y empecé a dar vueltas porque siempre doy vueltas yo haciendo cosas este poniendo una ropita secara y eso como tengo cosas para hacer amigas yo tengo montones de cosas para hacer lo que no me da es el físico me sobra físico pero no no me da la fuerza quiero decir pero tengo un montón montón de cositas para hacer y no sé si voy a hacer algo hoy o no por lo tanto ahora me voy a sentar a tomar unos mates y después este y después bueno después este ya tendré que servir la comida qué sé yo yo se me terminó mi sopa hermosa esa de verduras hasta que mi esposo no me vaya el puesto a comprar verduras no tengo para hacer la sopa así que me voy a hacer una sopa en horno más y de sólido amigas no sé porque pocas ganas de comer sólido tengo yo cuando se me abra el apetito ay madre mía lo que va a ser esto no quiero ni saberlo amigas no quiero ni saberlo ahora está esto me quedó flojo amigas toda la ropa me está quedando flojita pero no va a durar mucho porque cuando a mí me venga el apetito es que me gusta comer a mí no me gusta amigas ahí pasó el lulo el lulo es otro gatito que es es de mi nuera ese es otro que no lo puedo dejar entrar porque marca territorio los machos lo que tienen ahora las batas no sé si marcan territorio no sé la verdad que como no levantan la patita no sé pero este la mía por lo menos cuando vaya a lo de mi nuera nunca la vi que hice lapis ni nada se porta bien Lolita este bueno mis amigas así que les hago este video cortito vieron que ahora yo ya me lavé la cabeza y el pelo se secó solito así miren la nuca como quedó y yo les contaba porque para cortar el pelo así lacio tiene que tiene que estar muy bien cortado porque si no se nota el tijeretazo en este pelito fino pero estoy contenta amigas ahora cuando venga el calor y todo creo que voy a seguir con este corte porque va a ser fresco vieron que el videito es cortito así lo miran del principio al fin amigas si sos nueva y pasas por primera vez suscríbete a mi canal que tengo contenido variado de muchas cosas de compras de comidas bueno no cuando empiece a cocinar al fin me voy a ver este cocinarte cocinando hace dos días no ya este ya se terminó el tiempo de ir a comprar comida para mi esposo ya empecé a tener más fuerza entonces empecé a cocinar pero cuando empiece a hacer algo algo que me parezca que les puedo mostrar entonces voy a hacer alguna comidita y se las voy a mostrar este por ahora no tengo muchas ganas de cocinar les digo les digo no tengo más remedio pero como no tengo apetito tampoco tengo ganas de cocinar amiguitas las dejo bueno y si pasan por primera vez y te gusta mi contenido que era lo que te estaba diciendo suscríbete a mi canal que es gratis y las que ya son de esta comunidad no se olviden de dejarme un me gusta y y este y pongan algo ahí en comentarios aunque sea un moticom y este les mando un beso grande a todas como les digo siempre seamos agradecidas positivas y felices y nos vemos en un próximo video acá tengo el control y por acá pagamos bye bye